Esta calle está ubicada en la 4D por 51 y 53 de San Camilo y es la carencia más urgente por atacarse. Pues nos preocupa mucho porque ahorita por los mosquitos, toda la vida está de noche, no hay ni siquiera número público y no puedes ni pasar por esta parte. Vecinos afirman llevar mucho tiempo en estas condiciones y asegura que pone en riesgo la salud de los habitantes de la zona. Pues yo acá tengo 24 años viviendo, hasta la fecha ahorita nada que ver nada, no se para la calle y aquí hay mucho, va muy feo, por eso el dengue, muchos moscos, ¿por qué? Porque está abandonada acá la colonia. Los ciudadanos aseguran que esta es una imagen recurrente en las calles de San Camilo, esto a pesar de que las autoridades ya saben del problema. De hecho son como 5 calles que hay así, la verdad sí, 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 todo lo que viene siendo cuando se forman los baches, se quedan horribles. Aquí, pues esto es una muestra nada más, pero son varias calles que tenemos así. A pesar de que esto ya es del conocimiento de las autoridades, los colonos expresan hoy sus necesidades esperando sean escuchados. ¡Gracias! ¡Gracias!